a través de arroba gerencia todos referidas a el tema que estamos tocando hoy con la directora del centro internacional de actualización profesional de la universidad católica andrés bello la profesora mónica torres del moral sobre todo porque tocamos en el bloque anterior el tema del conocimiento la necesidad de estar informados todos tenemos esa necesidad a pesar de que algunas personas digan no yo no tengo necesidad de actualizarme profesionalmente al final también se ven rebasado por la realidad entonces cuando uno se da cuenta y se ve no definitivamente tengo que ponerme las pilas tengo que cómo funciona esto sobre todo en temas yo tengo colegas pues que que se quedaron un poco a mí también me ha pasado y chocamos contra una pared cuando uno se da cuenta bueno tengo que incorporarme a las nuevas tendencias tengo que enterarme rápidamente y eso me parece que es una de las fortalezas del sea que permite a un ejecutivo a un gerente así haya sido muy exitoso actualizarse de una manera rápida compartir hacer un networking con personas que están en la movida gerencial de modo que eso no nos gusta mucho y creo que es una de las grandes fortalezas del sea por eso quisiéramos conocer qué actividades en este momento está desarrollando el sea para para la comunidad gerencial bueno gracias por la pregunta como te comentaba anteriormente la oferta académica del sea es muy amplia más que comentarla en detalle quisiera hacer algunas recomendaciones que me parece que aplican a la mayoría de los gerentes en este momento hablabas de tecnología y yo comento que es importantísimo en este momento tener conocimientos no técnicos específicos sino de visión y de filosofía sobre el tema de la gerencia de las redes sociales es importante manejarlos definitivamente sí es indispensable para todos los negocios no necesariamente porque actualización no significa montarse en todas las modas gerenciales sino conocerlas desde una postura muy crítica y muy reflexiva para saber exactamente para saber cuáles aplican para ti cuáles pueden ir en tu beneficio y de verdad cómo manejarlas de manera acertada como que el tema de redes sociales creo que es fundamental conocerlo para manejarlo con el criterio adecuado a beneficio de tu empresa además de eso creo que por ejemplo el diplomado en mercadeo es fundamental para todos creo que es complementario creo que es como el contorno de todo plato gerencial hay que conocerlo hay que abrir el mundo del mercadeo echarlo en y por lo menos manejar los fundamentos eso creo que te da una visión interesantísima de cómo acercarte a tu mercado a tu nicho porque toda empresa de productos o servicios tiene su nicho además de eso por ejemplo el diplomado en gerencia de proyectos te enseña cómo manejar con muchísima eficiencia de recursos tanto materiales como humanos a un equipo de trabajo en pro de un objetivo puntual no tiene que tratarse de una empresa de proyectos inmobiliarios de construcción por poner el ejemplo más típico más tradicional es es la metodología del trabajo por proyectos que también es complementario y muy importante en el currículum de todo profesional y quizás puedo cerrar con el tema financiero las finanzas tanto a título personal como a título profesional y ejecutivo son fundamentales no debe existir un gerente de recursos humanos que no maneje criterios financieros porque no hay recursos más importante en una empresa que el humano justamente y parecieran mundos aparte y deben estar estrictamente estrictamente casados en matrimonio este de modo que ese tipo de diplomado que de tres a seis meses te dan un conocimiento suficientemente profundo como para poder tomar decisiones acertadas creo que eso es muy importante para comprender también tengo entendido que hay un evento que van a realizar referido a tendencias si creo que como todos los años es importante revisar el entorno hacer análisis del entorno este el de nuestro país independientemente de sus ires y venires siempre presenta oportunidades este año tenemos dentro de un par de semanas el evento enfoque venezuela 2014 donde vamos justamente a ver dónde estamos parados y cuáles son las estrategias y tácticas y estrategias para poder sortear estos obstáculos que a veces se nos presentan y entenderlos y aprovecharlos como retos y oportunidades toda la información del evento enfoque venezuela 2014 está en nuestra página web repítela por por favor triple w punto ucap como las siglas de la universidad punto edu punto v e slash siap bueno muchísimas gracias a ti ahora mónica torres del moral por estar aquí en nuestro programa gerencia para todos estamos seguros de que esta información ha sido y será muy valiosa para nuestra audiencia vamos a realizar varios programas con el siap relativos al tema gerencial con sus especialistas cosa que le agradecemos mucho y bueno sólo nos resta invitarlos a la página web del siap ya que por supuesto nos sigan a través de arroba gerencia todos y visiten nuestra página gerenciaparatodos.com donde también va a estar la información relativa al programa de hoy les recuerdo que pueden ver el programa este programa pueden verlo y oírlo a través de nuestra página web perencia para todos punto com muchísimas gracias por estar con nosotros